Aproveche este buen fin. En Coahuila, acércate. Increíbles descuentos del 14 al 19 de noviembre. 50% en copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y más. Certificados de libertad de gravamen de registro y búsquedas de catastro. Aplican restricciones. Más información en pagafacil.gov.mx. Este buen fin. Acércate. Fuerte. Coahuila es. Gracias.